Hola amigos, soy Ali, en este vídeo yo señalar a vosotros, muy importante dar a Photoshop una opción que llaman Transform. ¿Qué es Transform? Vamos a mirar, vamos a empezar con una foto, llevar eso, con esta foto nosotros tenemos que usar para eso todo el programa. Vamos a pulsar para cerrar cerradora, ahora lo podemos ver donde quieres, ahora te vas a pulsar Control-T, después de pulsar tu Keyboard Control-T, está así selectada, luego tú tienes que, la derecha tiene que ver la data, Luego, este, va a pasar con el primer Scale, que tú puedes, pequeño, un poco grande, más grande, a poner todo más grande, así. Luego, segundo es Bluetooth, puede, así, así, donde tú quieres, puede mover. Después, es Skew, es también una cosa que, puede hacer tú, con este, como eso, puede traer, muy bien, sí, oye, sí, puede, otra vez pequeño, puede otra vez pequeño, así puede hacer eso, luego es Distort, con Distort también casi mismo, pero eso deja en dentro, así, así, así. Después, es Perspective, con este, que puede, así, 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 así. Puedes hacer muchas maneras con este. Después es, Wow. Wow, es, que puedes seleccionar, con manera, ejemplo, otra vez tiene que pulsarte, con este, con este, es así, cajas, pequeñas, cualquier caja tú quieres cambiar, puede cambiar, por ejemplo, así, 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 tú puedes cambiar, cualquier dirección de tu imagen, es muy fácil. Así puede, así, así, así puede, más grande, también. Así, sí, puedes hacer todas las opciones. Por eso, gracias para ver, por favor, subscrive mi canal, gracias.